¡Ahhh! ¡Bilia! ¡Bienvenidos humanos! Hoy vamos a echar dos partidas de 3 contra 3 en modo ganker, por supuesto. Estoy ahora mismo en división 3, muy, 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 muy bien posicionado para poder llevarnos las dos historias de hoy. Así que, let's fucking do this shit. Vamos a ello. Bueno, familia, las dos derrotas que veis ahí, por cierto, by the way, no han sido ahora. Estaba probando el 3 contra 3 estándar porque estoy toqueteando unas cositas muy guays para los directos. Estoy haciendo un testing para ver si puedo hacer directo a la par que grabar. Y los resultados, amigos, han sido positivos. Es que esto me va a venir muy bien para poder hacer... ¡Ojo! ¿Me la comen? ¿Van a poder hacer montajes de cosas guays y divertidas que pasan en los directos? Entonces, eso es lo que he estado testeadando justo esta tarde. Después de terminar, de avanzar en el vídeo de Coach Rostry. Y, amigo, amigo, va a quedar muy guapo. Ha funcionado. Me he salido de las partidas porque tenía que ajustar ciertas cosas. Y de ahí el tema de las derrotas. Así que, bueno, vamos a ver qué tal nos va en los dos partidos de hoy. En los del día de antes de ayer, que fue el anterior vídeo que subí de esta serie, de Road to Grand Champion, ganamos uno y perdimos otro. Entonces, aún no me he hecho un... Uy, cuidado, cuidado, cuidado. No me he hecho un episodio totalmente puro, totalmente limpio. Cuidado con esto. ¡Bien! Ha sido bastante buena. Y hoy quiero ganar los dos. Necesito ganar los dos. Por mi honor, por favor, ¿eh? Ah, tengo un honor. ¿Vale? ¿Esa puede ser buena? ¿Facazas? Un buen despeje. Vale, el compi no está por aquí. Un punto de pressure. Vale. Cubando huecos. ¿Hemos robado turbo? Vamos a estar aquí un poquito. A ver, a ver. Ahí lo mejor habría sido que lo hubiera pegado el otro compi que estaba abajo. Y en principio debería haberle pegado más fuerte. Pero como el otro ha puseado mucho... Bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Perfecta. No necesito más. ¿Va adentro? ¡No veo nada! ¡No! Era un buen tiro. Era un buen tiro. ¡Eh! No veo un pez. Los jóvenes de hoy en día conducen como locos. Ahí. ¿Ponemos? Ah. No es el mejor centro. Pero se lo ha comido, ¿eh? Y no puedo hacer nada. Estoy muy a cero. ¿Va adentro? ¡Yes! ¡Notre! ¿Notre? ¿Noir? ¿Es francés? ¿Eso está bien dicho? Muy bien. Estamos jugando contra una prema de además. Está planeado. Hombre, por supuesto. Siempre están las cosas planeadas. Muy bien. Pues necesito llegar al GC cuanto antes, ¿eh? Que ya he vuelto a vacaciones. Yo ya me noto calentitos. Hombre, por supuesto tendré que mejorar alguna que otra cosita de mecánica. Pero... No sé. Ya al menos voy rápido a las bolas. No me quedo en panahillo. Vamos a rotar. No te la juegues, compi. Y vamos ganando. ¡Hop! Voy a cero. A ver cómo se lo explico. Vale. Bien, 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 bien. Puede ser buena. No. Eso no ha sido bueno. Venga. Esa ha sido perfecta. Vale. No ha confiado en mí. Pero eso va para adentro. Porque el equipo rival parece ser que es un maldito que es Urugel. Oye, muy bien, muy bien. Muy a tope. Me estáis preguntando mucho, chicos, a través de los directos. Oye, Rostri, ¿cómo puedo mejorar? ¿Soy Platino 27 o soy Bronze 2? ¿Qué hago? Wow. Lo primero, no dejarle la defensa a tus compañeros. Con esos pocos datos, a mí me cuesta ayudaros. ¿Vale? Pero sí que es verdad que os puedo dar ciertos tips y ciertos consejos generales que tal vez en los vídeos no estoy dando. Así que aprovechad los directos. Que me tenéis una horita y pico al día. Todos los días a las diez y media. Para preguntarme esas cosas. ¿Vale? Así que sin miedo. Que yo no muerdo. ¡Ja, ja! Let's go. Ay, qué importante es salir bien en los saques. Estos ya han tenido un par de errores en el saque. Fijaos aquí como el que ha seguido la bola. Ha dejado un hueco bastante importante. Y luego el que le tocaba ir abajo. No sé qué ha hecho. Se ha ido a por frutas y verduras frescas. Ni idea. Puede que lo veáis en un siguiente Ghost Cross 3. Esto mismo que acabo de decir. ¿Is this an spoiler? Del siguiente vídeo. No. Qué parda, pero él más. ¡Ja, ja! ¡No! ¡Uy! Me iba a hacer el autopass. Iba a ser maravilloso. Bueno, no pasa nada. Tenemos turbo. Posición. Venga, venga. Vete a aparecer. Ningún problema. Ningún problema. Quiero decir que es tu free. What the fuck is that? No tengo turbo, ¿eh? ¡Ojo! ¿Sin turbo ya lo loco? No. Rotamos. Sin turbo no hacemos nada. ¿Por dónde rotamos? Por la espalda de los compis. Como siempre. Cogiéndoles la portería. Para el bago. ¡Wow! Cuidado con esto. Y nosotros tenemos posición y turbo para poder sacar esta bola. ¡Buena demo! Quería echársela un poquito más a la rueda contraria para que le fuera imposible darle. Pero no lo hemos conseguido. Un momento del partido. Vamos a tener que mantener posición. Mis compis están ahí un poquillo. No le doy. ¡Oh! Fuck it. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Ah, nerviosetes. Pero los he visto antes. Ya va él. Venga. Quieren ir ellos todo el rato. Eso. Abandona la bola. Claro que sí. Bueno, lo hemos bumpeado. Todo está bien. Compi ha volado. Le cojo posición segura. Le he bumpeado. ¡Para la compi! ¡No, güey! ¡Pero bueno! ¡Oh! Oye, en pozo. Mira. Este al pozo. Yo he bumpeado este para que no se haga... Sí, lo he dicho, Samantha. Me lo ha dejado encendida. Vaya, Samantha es mi bot de los directos. Bueno. Vamos a ganar esta mierda. Ahora es topable. ¡Oh! La ha parado. Hijo de puta. Muere. Lo daremos todo. ¿Veis? En la misma posición los dos. Este no ha ido. Se la ha comido. Venga, venga, venga. Venga, venga. No hago nada. Poder estar. Pantar a uno. Y rotar. Esta puede ser buena. Me la voy a poner. ¿Ventos? ¡Ay! No ha rebotado bien. Otra vez en la misma posición. ¿Alguien? Alguien. Alguien. Vale. Samantha, ¿crees que ganaremos? Mi confianza es del 8%. 8% es muy poco. Samantha. Vamos. 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 Hazlo por papá. Oh, tenía el double touch fácil. Mira, si en Champion 3 no es capaz de hacerte un double touch solo. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Soy un Bocas. Soy un Bocas. Soy un Bocas. Pues debería... Ojalá me mandara una plata 2. Soy un Bocas, tío. O sea, he tenido el double touch ahí yo. Venga, por favor. No me dejes mal. Buen tiro. Ay, Dios de mi vida. A ver. No sé si el mío era más fácil. Tenía algo menos de tiempo, ¿eh? Yo... Por justificarme un poco. Nunca, chicos, critiquéis a vuestros compañeros. Nunca. Aunque sea por... Por un intento de hacer un vídeo interesante. Ay, no lo he matado. No perdamos este, por favor. Sobre todo después de haber tenido el gol de la victoria. Venga. Fuerza. Copy. Bien. No, no, no. Así no, así no. Uf. 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 Vale. Entonces, ¿demo mal? Bien. Dale, dale. Ah. Quieren matar, ¿eh? ¡Aaah! ¡Por Dios! Stick to analyzing your shitter. Thank you. Gracias. Eh... Joder, bro. En fin. Esto es lo que... Lo que hay que aguantar. La vida. La vida. Eh... Nada, pues... Vamos a por el segundo partido. Creo que ha sido un buen enfrentamiento. Pero bueno, estas cosas ocurren. Vamos a por el siguiente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aquí estamos. Ya tenemos un nuevo partido. Me ha calentado un poquito la polla eso que me han dicho, ¿eh? Pero, pero, pero nosotros somos hielo. De hecho, es algo que recomiendo mucho, familia. Por favor. Os van a insultar constantemente, ¿vale? No os preocupéis. Sonreír. Eh... Al final, vosotros pensad que generalmente estáis jugando con chavalitos. ¡Eh! Por favor. Por favor. Que quiero jugar. Venga. Encontrar partida. Por Dios, que además, de hecho, nos ha bajado División 2, ¿eh? Aquí estamos. ¡Oh! Son premades. Bien. A mí me gusta matar a gente cuando van juntitos. ¡Oh! Yo, 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 yo. ¿Qué hago con esto? ¿Eh? Indejada. Bien. Sebupeíto. ¡Ole, ole y ole! Oye, ni tan mal, ¿no? Y penalizing your shitter, ¿no? Y dice, dice Hopo, acabo de jugar contra ti. Anda. Era uno de los de... El equipo de... Del insultador. Bueno, pues. Lo hemos explicado. Aquí, 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 aquí. Venga. Mátalo. Eso es. ¡Ay! ¡Qué bompeo más malo! Era muy fácil, Hopo. Bueno, no pasa nada a la vida, tío. No hay problema. Lo has intentado. Además, se lo he visto en la mirada, que ha querido hacer el bompeo. Así que, oye, ni tan mal. Aperce. Y menudo golazo, ¿eh? Lo hemos marcado. Esto es lo que he hecho. Gastar turbito para que él se lanzara como un puto loco. ¿Problema? Que mi compañero lo ha hecho muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. All right. Uno muerto y el otro sin defender. Van a hacer el saque favorecido. Bueno, pues mejor que no, ¿eh? Pero si lo has dicho, necesito turbo. Hay que aprenderse, chicos, las lecciones a la hora de sacar y demás. Que al decir ciertas cosas, implican determinados tipos de saque. Por ejemplo, cuando dicen necesito turbo, generalmente te van a hacer un saque favorecido hacia tu lado. Generalmente. Es perder el saque a 3D. Hopo, ahí tienes que dejársela a este. Bueno, vamos a empate, ¿eh? Ya la dejamos, la dejamos a compi. ¡Compi! Hopo, Regu, ¿eh? Hopo, Regu. Para ganarme, sí. Ahora, para jugar conmigo. Oh, no sabía que se iba a colgar también. Pero, pero... O sea, con todo el tiempo del mundo... ¡Uf! Por favor. Por favor, que alguien me nerfee la polla, tío. En serio. No puedo hacer más. O sea, el chaval de antes, con todo el tiempo del mundo, para despejarla, me ha dado un pase de... De asquerosidad. Necesito... Pues concentréis. Venga, compi. ¡Wow! ¡Qué lentitud! Va jugando muy lento. Pero bueno. Vamos a aprovechar que vamos ganando. Y que los rivales van a empezar a fallar. A ver si... ¡Ay! Era buena, tío. A ver si así. YB nos ha posicionado bien en las 20 horas que lleva jugando este videojuego. Así. Ok, gracias, lleve. Así llegaré antes. Voy a coger portería, porque me fío menos. A ver. No llego. ¡Ojo! ¡Joder! ¡Por favor! Madre mía. Me tienen que subir el sueldo, ¿eh? ¿Qué sueldo, Rostri? No lo sé. El que sea. Muy bien. La versión ahí. Buen tiro. Vamos a ver si buscar un paseo. Ahí está. ¡Yes! 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 Partido bastante encarrilado. Y de los que me gustan. Muy bien. Espero que nos vuelvan a subir a Champions 3, División 3. Entonces, ahí está. Maravilloso. Ganador por penalti. El video que han ocupado justo, 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 15 minutos. Así que, maravilloso, chicos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Mañana, si todo va bien, tenéis el video de Coach Rostri. Y recordad que estoy ahora mismo en directo también. A las diez y media, ¿se ves? Se han subido. Y con esto, nos vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!